Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al telediario Adela Macho, Horacio Villalobos, y estas son las noticias, nosotros comenzamos. Vamos con nuestro amigo, camarada, colega, hermano, institución de la televisión mexicana. Un aplauso para recibir con todos nosotros a Horacio Villalobos. Gracias, adorada Adela. Debido a las constantes críticas que hemos recibido tanto en el programa Nocturninos, como en este espacio acerca de que todo lo vemos muy negativamente, hoy hemos decidido que todo va a ser visto positivamente. Adelante, adorada preciosa Adela. Gracias, encantador compañero. En lo que va de el año, en nuestro país no todo han sido pérdidas, también han habido ganancias. En el 2009 se han aumentado a millones y a millones la cantidad de pobres. Más estados viven del narcotráfico y más políticos combinan el servicio público con el narcomenudeo. ¡Felicidades, enhorabuena! Y bueno, aquí no paran las buenas noticias. Para aquellos turistas que no les gustaba ir a las playas mexicanas porque estaban muy llenas, les tenemos una excelente noticia. Debido a la crisis económica, la influenza y la ola de violencia en nuestro país, nuestras playas están desiertas. Es más, hasta la playa más puerca y concurrida de Acapulco está vacía, esperándolo a usted a que vaya a contaminarse con sus aguas cristalinas. Una buena noticia para todos los discapacitados intelectuales que nos ven. La empresa Televisa, siempre buscando el bienestar de la familia mexicana, seguirá grabando las mismas historias. Para que todos los mexicanos las puedan comprender en su totalidad, ya me muero por ver la nueva versión de Corazón Salvaje. Y claro, si va a estar candente. Y bueno, siguiendo con la piadosa empresa Televisa, sus directivos, piadosas personas también, han decidido continuar con la campaña Mujeres con Valor. Como Ninel Conde, Galilea Motijo, Claudia Lizaldi, Sandra Montoya, Niurka, Araceli Arámbula y La Bodoquito. Porque sin lugar a dudas, hay que tener mucho valor para ser una mujer de esas. ¿Ven? Esto es observar la realidad con una óptica positiva. Es decir, usted decide si ve el vaso medio lleno o medio vacío. Este fue el telediario. Estas fueron las noticias. Ah, y usted, no las quiera. Gracias. Qué barbaridad. Qué bonito es decir todo positivamente. Estamos teniendo.